Aplausos Aplausos Hoy día Estaba pensando ¡Qué milagro! Estaba pensando ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se metieron, Alhambra? Hoy día estaba pensando, bueno Estaba recordando Estaba, en esas tiempos Antiguos de Mapa Y sabes que hoy día me dimensan ganas de comer esos hot cakes ¿Qué hacía? Ay, quée rico Mira como acabé tantos hot cakes Súbúchale, me gusta Es que cocinaba tan rico mi papá. Esa época que tenía caché, ¿no? Que todo quería preparar. Todo. Qué rico. Nada se le quemaba. Y nada sobraba. Porque todo hacía comida. Pero qué lindas eran esas épocas que se sentaba y decía, ¿no? Bájeme, quédese el almuerzo. Y bajaba. Ahora ya el novia tenemos que estar llevándole el almuerzo al cuarto. Porque si no, no bajan. Se cambian los papeles. Tengo que tener al hijo. Esas épocas. Cómo extraño esas épocas de papá cuando cocinaba. Ahora ni les parto la gana. Está tan viejo. bien, vamos. No bajan los papeles. Cómo extraño las épocas. Dos besos Dos besos Dos besos Dos besos Dos besos